Sus palabras son mentiras Siempre engañando al inocente Con la misma postura hace su mente Saliendo en la revista gente Son corruptos Tienen que poder Son políticos Tienen que poder Son policías Tienen que poder Son corruptos Tienen que poder Internetes que denuncian Juicios que nacerán Pero toda la plata afanada No aparecerá Son los dueños de la patria Pulgo a pulgo capitalista Indultan asesinos Y votarán el país Cuanto tiempo más No vamos a permitir Son corruptos Tienen que poder Son políticos Tienen que poder Son policías Tienen que poder Son corruptos Rápido a poder Son corruptos Tienen que poder Son políticos Tienen que poder Son policías Tienen que poder ¡Socorito, rápido, rápido!